Siguiente información, ante la falta de... o sea, hay muchas denuncias de falta de seguridad en el microcentro de Asunción. Es por ello que la policía de anoche implementó el control operativo de control de personas, fundamentalmente noche y madrugada. Estas personas fueron prácticamente sin documentos. El comisionado decía que los famosos chespios, consumidores de drogas, son los que más abundan en esos horarios en el microcentro de Asunción. Dos personas detenidas y 16 demoradas. Todos fueron llevados hasta el departamento, todas estas personas fueron llevadas hasta el departamento de investigaciones para conocer la identidad a través del sistema AFIS. Y se encontraron de que dos personas estaban con órdenes de captura y las 16 personas demoraban por unas horas en la Comisaría Tercera de Asunción. El comisario decía que el objetivo es un tanto revitalizar el microcentro y dar fortalecimiento de seguridad en la zona comercial y gastronómica para que la gente no pueda ser molestada cuando va al centro circulando o sentándose en un lugar para saborear algo. Yo estoy hablando en la zona gastronómica. Gustavo Recarte, comisario. Lo que es un poco el refortalecimiento de la seguridad aquí en zona del microcentro, quitando de circulación vendedores informales, estos autoyamados cuidacoche molestosos muchas veces para los ciudadanos que vienen al casco histórico de Asunción. Y en ese orden de cosas hemos procedido a la detención de dos personas, ciudadanos indocumentados que se encontraban de amulando aquí en zona del microcentro con órdenes de captura pendientes, además de otras 16 personas indocumentadas que en este momento se encuentran por base. Estamos algunos derivando al departamento de investigación del listo para el procedimiento de rigor. Tenemos la duda sobre la identidad de varios de ellos, entonces con los colegas de investigación del listo, sección criminalística con la prueba AFI, estaríamos teniendo la certeza de la identidad de esta persona. El deseo de la misión institucional es revitalizar y fortalecer por lo que es la zona comercial gastronómica y que el centro de la ciudad de Asunción sea cómoda para todos. ¿Se trataron armas? Varias armas blancas sobre todo, estas famosas pipas utilizadas por estos adictos que se encuentran por base en este momento.